¿Qué es el Consejo Municipal? Eso es un error afirmarlo, fueron tres ciudadanos que desconocemos quiénes son los que consideraron que dilatar esta elección era lo mejor y presentaron una recusación que a mi juicio categoricé como improcedente, a mi juicio esa recusación es improcedente, porque estoy completamente convencido que ni el concejal Carlos Portela y ninguno de los 19 concejales hoy, excepto la doctora Marta Ruiz, se encuentran impedidos para elegir personero del municipio de Ibagué, eso simplemente fue una triquiñuela, fue una marrulla de alguien que no le interesa, no sé quién, hay muchos rumores, pero hoy sé que eso fue simplemente un obstáculo para que se le diera posesión a quien ganó el concurso de una manera muy diáfana y se lo ganó muy por lejos de los siguientes candidatos, o sea el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto que le siguen al doctor Efraín Incapié están muy lejos para poderlo alcanzar, o sea es de verdad que yo sentí una burla con el consejo, pero también tengo que decirlo, teníamos que darle trámite a esa recusación, así lo exige el código de contencioso administrativo y procedimiento administrativo, el CEPACA hay que darle trámite, no podemos desconocer eso y precisamente esa fue la argucia jurídica que se inventaron para que lastimosamente en este año ya no se pueda posesionar el doctor Efraín, sino ya nos toca esperar a las próximas ordinarias que son en el mes de marzo. Hablemos de esos rumores, ¿qué rumores se escuchan al interior del consejo frente a todo eso que está pasando? No, aquí es sencillamente que se quiso dilatar, no por el consejo tengo que decirlo, pero sí por otros ciudadanos que… Pero ¿de quiénes exactamente estaría el interés? No podría decir exactamente quién es el interés, que lo que se quería era dilatar el proceso del doctor Efraín y eso es lo que lastimosamente ha venido sucediendo o sucedió con esa recusación, tenemos que esperar, vuelvo y repito, hasta marzo porque así la ley nos obliga. Se habla que el doctor Efraín cuando fue contralor tiene firmado por él, puño y letra, una investigación y unos seguimientos fiscales contra el hoy gerente del IVAL, el doctor Alberto Quirón y también el excedente, creo que de Infibagué, el doctor… No, bueno, un excedente de Infibagué, ¿realmente eso lo verificaron ustedes? ¿Eso lo tuvieron en cuenta? Mire, lastimosamente todas las pruebas que dicen tener empiezan a llegar al final del proceso, o sea, ya sobre la marcha y a los concejales pues la verdad es que le queda a uno muy difícil entrar a revisar la transparencia, la eficiencia de estos documentos. Vuelvo y repito, la recusación llegó sobre la marcha y los papeles que usted está mencionando llegaron ya sobre la elección, entonces lo que hay es que entrar a revisar cada uno de esos procedimientos porque vuelvo y repito, aquí se le está dando alargues a un tema que la ciudad requiere, no los concejales, no el alcalde, sino la ciudad, requerimos tener en propiedad un personero, requerimos tener en propiedad un contralor, pero lastimosamente las argucias jurídicas de no sé quién pues han torpedeado este proceso, por lo menos el de personero.